Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta maravillosa serie del servidor Tyler. Ha vuelto, ha vuelto y no sé cómo, porque tenía otro icono, ponía trap, no sé qué. Pero bueno, ahora se actualiza la foto, vamos a ver que es el mismo. A mí ya me hace gracia este hombre, pero bueno, se ve que es otro canal, aunque tiene los mismos vídeos. Como veis, sale aquí otra información. Y nada, así que veamos dónde se emboca esto. Pero nada, vámonos ya al juego que hoy está oficial al Animal Crossing. Es súper tardísimo. De hecho, mirad, os pongo por aquí la hora que es. Las 3 y cuarto de la tarde. Así que calculo que esto lo tendréis para las 5, si es un día de grabación normal. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo y nos vemos ahora. Bueno, ya estamos aquí en la intro de Fire Emblem Heroes. Dejemos de lado al señorito Tyler. Vamos a llamarle así, señorito. Aunque sea un bot. Y hoy hay Tormenta. Así que a ver qué tal. Hoy va a ser un día de dejar el móvil ahí. Haciendo las cosas él solo con el Fepas. No sé si lo sigo manteniendo. Yo creo que sí. Porque yo no lo compré de salida. Y mirad, aquí está la Tormenta. Que empieza hoy. No sé a quién me dejaran llevar para que me den premios. Ahora lo vemos. Pero vamos a empezar cuanto antes. Aquí ahora no he intentado las otras dos rarezas para nosotros. Pero bueno, estando con Tormenta. O sea, viendo Tormenta no hace falta más. Perdón por la voz. No sé si lo digo, pero... Hoy estoy peor que nunca. Porque ayer a las 12 y poco empecé el Animal Crossing. A las 5 así me fui a dormir y me he despertado a las 9. Y ya seguí con el Animal Crossing. Porque ya tengo como el segundo día de juego. Y vicio, vicio, vicio. Hasta la hora que habéis visto ahora. Que son las... Ahora mismo... Las 3 y 17 en España. De la tarde. Yo ya he comido. He dicho, pues mira, ahora que he comido. Y he parado un poco de la consola. Voy a grabar porque si no, no subo vídeo. A ver que no... Ese Astran creo que ya lo hemos visto. Pero vamos a ver quién nos manda solicitud. Pues no es un japonés y no... Me da cosa no aceptarlo, pero... Joder, me lo ponen difícil. Vamos a ver quién lleva ya más de un mes sin jugar. Y así también hacemos limpieza. Y mientras disfrutad de este temazo. Pues de momento es este, Kiran. Pero vamos a ver si hay alguien más. Reito también. A lo mejor es que me han borrado también, ¿sabes? Mira, pues tengo varios. Voy a borrar a todos los que lleven más dos meses. Así vuelvo a hacer hueco. Así que nada, vamos a empezar desde abajo. Porque como veo que tengo varios... Pues yo voy... Voy haciendo hueco. Pues nada, no me lo ponen fácil, ¿eh? Solo... Solo hay uno de momento. Vale, pues... Kata, lo siento, pero... Te tengo que borrar. Hay que hacer sitio al japonés. A ver quién más. Reito, también lo siento, pero... Te borro de la lista. Y por último... Había un Kiran. Aquí está. Pues este Kiran también. Lo borramos de la lista. Y creo que no hay nada de más. Bueno, de todas formas, como ya podemos aceptar... Vamos a ver a su... A su Lilina. Supongo que esta sería la típica Lilina que se llevaba antes... Que reventaba a todo el mundo con la... Con la especial. A ver, tiene más ataque. La tiene 40 más 7. Contra con flores. Bendición de luz. Forblaze, que es... No sé si es su arma mejorada directamente. Al inicio del turno, inflige resistencia menos hita rival. Que tenga más resistencia en su próxima acción. Si la unidad inicia el ataque, obtiene ataque más 6 durante el enfrentamiento. Pues... Sería como un más 13 de ataque. Entiendo. Porque como ella hace daño mágico... Pues ahí tiene un más 13, a lo tonto. Enroque para alejarse con una... Unidad hacia atrás. Dependiendo de por dónde le use la habilidad al... Al aliado. De este sí es esta. Cooldown 2. Si hace un 50% de daño adicional. Impacto duro. Que si ella inicia el ataque, obtiene ataque más 6. Y defensa más que durante el enfrentamiento. Y el rival no podrá... No podrá realizar un ataque doble. Si lo traduzco por lo que he dicho, ya no serían más 13. Serían más 19. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Si activo la habilidad especial antes o durante el ataque. Menos 2 se da cuenta 3 después del enfrentamiento. Así que lo vuelvo a tener activo. La ola de ataque impar. Al inicio de los turnos impares. Otorga ataque más 6. Almeida ya los aliados hayacentro durante el resto del turno. Aunque no haya... Aunque no haya aliados. Ya también recibe la bonificación. Así que ya serían más 25. En los impares. Si ataca. Y... Más 19 en los pares. Y ataca. Y por último pulso acelerado. Que al inicio del primer turno. Menos 1 a la cuenta 3. Vamos. Que esta bicha está hecha para que haga esto. Y con todo eso que pide ataque. Con el más 19 se queda en 78. Y con el más 24 se queda en 83. O sea, con más 25 se queda en 84. Así que ojo con esta Lilina. Y aún tiene que terminar de buildearla. Por nada. Bienvenida. Aunque no lo vas a ver nunca. O a lo mejor sí. Que me salía que en Japón también se veían los vídeos. Algún día os haré un tour por las estadísticas del canal. A ver. El de jose.exe. Vale. Sí. Lo ha subido al 40 nada más. Es neutro. Y tiene rabia que le... Al inicio del turno. Si la habilidad especial se activa al atacar. Y tiene menos del 75% de la vida. Que no sé hablar. Perdón. Menos 1 cuenta atrás. Y más 10 de daño cuando se ejecutan habilidades especiales. Al inicio del ataque. Si tiene al menos 3 puntos de vida más que el rival. No tiene velocidad más que durante el enfrentamiento. Así que seguramente haga un ataque doble. Pira. Que aumenta el daño en una cuantía que valenta al 50% de su defensa. Así que es más 18 de daño. De momento. Y tiene cooldown 3. Pira. Lo tiene con bendición de fuego. Perdón. Que se me ha ido. Y Mercurios. Que le da ataque más 3 al inicio del turno. Si la unidad tiene la vida por encima del 50%. Le da ataque. Velocidad de fichas y resistencia más 4 hasta el final del turno. O sea que ya serían. Más 20 de daño con pira. Pues serían 40 a la mitad 20. Hasta el final del turno. La unidad ya los aliados son un radio de dos casillas. Que usen espada, lanza, hacha, arco, daga o ataque de bestia. En que no haya aliados a dos casillas. La unidad recibe la bonificación. Pues está muy bien, José. Ponle si quieres algo que le baje el cooldown a esto. Aunque sea en sello. Y la verdad es que vas a hacer bastante daño. Porque 20 de daño. Mira, es casi la mitad de lo que tiene el personaje. Y entre eso y el daño que metas, pues hacer mucho daño. Aquí tengo que hacer las dos primeras misiones que pude hacer de la torre de práctica. No hice más porque luego ya me vino el Fire Emblem. O sea, el Fire Emblem, sí. El Animal Crossing y ya no hice más. Pero bueno, me quedan las aéreas, las de magia. O sea, las de caballería, perdón. Y las de coraza. Así que vamos a aceptar esta misión. Y a ver las otras. Aunque bueno, esto ahí quedan las diarias y la tormenta. Vale, las diarias y la tormenta. Que esto es lo que me gusta a mí porque dan botellas de energía. Me ha gastado un montón. No sé cuántas tengo ahora mismo. Lo podemos ver ahí en el inventario. Aunque aquí no es. Aquí. 233. Si normalmente tengo 260. Pero bueno. Esto sea por esto. Ojo que hay bonificación por dos en habilidades. O sea, en puntos de habilidad. En pH por dos. Me vendría bien subir algún personaje. Pero es que estoy con el Fire Emblem. No sé qué hacer ahora mismo. Pero bueno, de momento vamos a echar aquí un combatillo. Y a recibir afinidad etérea. Vale, aquí están todos bien. Lo veo guay. Venga, a luchar. Tampoco me voy a esforzar mucho porque aún no me centraron a hacer este modo. Vaya que he mejorado. Gracias a vosotros. Pero. Cuando me quiera centrar lo quiera hacer bien. Entonces de momento. Ojo. Le hemos petado aquí dos cosas importantes. Esto lo tiene a 3 más 1. Y yo a 5 más 1. Así que. Lo de siempre. Y yo a 5 más 1. Considera que ya está. Ah, pues nada. Ya está. Ya hacen ellas el movimiento. Pues. Si lo han decidido así, pues que lo hagan así. Vamos a apretar esto que no me gusta. Sí. Sí, Efra. Sí. Vale, voy a ver si esta es la casilla que me quita vida. Y luego ya nos centramos en hacer cosas ahí. No tengo mi confianza. Ah, pues no. Vale, si la pongo aquí. Ya pueden venir a atacarme, ¿verdad? Pero lo que no hay ahí es Dancer. Mejor. No, no te voy a poner ahí para que contraataques. Vale, aquí ahora con cuidado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a tener que activar esto. Voy a tener que activar esto. Estoy listo, Efra. Oh. No llega. Qué rabia. Bueno, espérate. Si anda a 3, sí puede llegar. Vamos. Aunque a Altina le va a dar un palizón, pero... La dejo así. ¿Vas a llamar por mí? Y a esta la curo. Dudo que sobrevivan todos. No. Si no ves cuánto atacas, sobrevivías. Bueno, lo que voy a hacer va a ser... Llevarme el éter. Y qué pasa si enfrenta a la mía con la suya, que la mía gana por goleada. Así que nada, vamos a usarla. Y bueno, no me llevaré 80 puntos, pero puedo ni de 60, ¿verdad? Ahí está. Y sigo con los 300. ¿Qué pasa? Que he perdido tantos combates que no me dejan ya subir. Es eso, ¿verdad? Bueno. Dejamos esto por aquí. Por aquí no va a haber nada nuevo. Mañana sí, estará para conseguir aquí un morbe. Y esta, ya os digo. Hice los intentos que hice aquí con vosotros en cámara, pero no he vuelto a intentarlo. Así que... Poco más. Vamos al coliseo, lo primero. Dejamos el batallón de acorazados. Y... Y no. El del coliseo es este. Puedo nada, hacer tres combates, a ver qué tal se da. Pero vamos, dudo que pueda subirnos. De hecho, mira, allá abajo. Había hasta ilusionado hasta ayer. Venga, vamos a empezar. Vamos a hacerlo rápido. Que tenemos tormenta, galería quimérica y todo eso. Ah, bueno. Tenemos que ver quién ha ganado en las grandes conquistas. Vale, aquí pues podemos hacer así. All right. Porque esta voladora, a esta creo que le puede contraatacar bien. Tú vente aquí para esta. Y ya está, y vosotros quedaos por aquí cerca. Aunque ya no debería cargarse alguna. Alguna de estas chicas. Pues mira, a esta no me la cargo así. ¿Está cuánto? Anda, anda dos. Pues... Lo que puedo hacer es esto. Si ella le quita vida... Vale, quita a sobra. Vale, y ahora la cosa es... Si ella... Bueno, claro, no puedo verlo. Pero con esa bajada... No sé yo. De hecho, no. Y a lo mejor se carga Ike, pero... Prefiero hacerlo así. Bueno, creo que ahora sí puedo... Vale, pues la primera ganada. Os juro que me hago fatal sin la capucha. A lo mejor para los otros... Escuchad el mismo auto negocio y eso. Pero para mí se me hace súper raro. Vale, tenemos dos mil setecientos setenta y cuatro. Necesitaríamos... Seiscientos... Ochenta y ocho. Para empatar esta... Esta puntuación. Vamos a ver si podemos conseguirlos. O más. Vale, seiscientos noventa y dos. Ya hay aquí una lean. Una brave lean. Bueno, esto sea por conseguir esos puntos. Vamos, con esto solo ya lo consigo. Así que a lo mejor... Ana no... No tiene que hacer nada. Veamos que hay aquí... Vale, hay una dancer. ¿Verdad? Vale, pues aquí... Con más ojo que nunca. Porque esta puede llegar aquí... Le puede dar dance... Y... Puede venir hasta aquí. Así que voy a intentar centrar... Los arqueros por aquí. Porque la única que me puede dar peligro... Es ella, la mía. Ah, vale. Bueno, a ver... ¿Cómo lo hacemos? Vale, bien. Tienes mi todo. Vale. Pues... A ver... Lean ahí no puedo dejarla. Este va a llegar aquí... Y va a pegar aquí. Entonces lo que puedo hacer es... Bueno, va... Te echo hacia atrás... A ti te pongo aquí... Y a ti aquí... A ver si consigo hacerlo bien... Vale, 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 vale... A ver, es... Es que no? Pues me he metido un lío gordo, ¿eh? Vale, son 24. Puedo hacer así. Y cambiar el hueco para... Para Link. Es lo único que se me ocurre. Porque así estos no le atacan. Y yo creo que él puede sobrar con él. Y ahí igual. Vale, pues ojo, que puede que ganemos. Bueno, no los voy a mandar para arriba. Para que vengan ellos por aquí. Vale, 6 de vida. Y yo creo que esto ya hasta Link lo podrá matar. Bueno, pues de nuestras primeras victorias es difícil. Y lo cual significa que hemos llegado a 3.500 puntos o 3.400, no me acuerdo cuántos eran ya. Ahora lo vemos. Pues 3.466... ¿En serio? Ese poquito hemos sacado. Podríamos haber sacado un poquito más. Pero bueno, a lo mejor con esto... A lo mejor hemos conseguido... Subir un poquito aquí. Mira que lo dudo, ¿eh? Y a más no puedo aspirar, pero yo que sé. Dejémoslo ahí. Vamos a echar el último. Y venga, va. Vamos a empezar a hacerlas en difícil. A ver si así conseguimos hacer más cosas. Vale, aquí hay una Lancer. Este caballo llega hasta aquí. O incluso ella. Y por lo tanto, zona de peligro es que lleguen... Ella está aquí. O sea, Verónica está aquí. Y... Efraín creo que es. Sí. Uno, dos, uno, dos y tres. Hasta aquí. Así que nada. Pongámonos por aquí. Y que nos ataque quien quiera. Voy a ver si puedo hacerle algo a esta Verónica. Vale, pues creo que por este lado me puedo quedar tranquilo. Ya que serían... Una, dos y tres. Ella no le da turno. Pero bueno. Todo puede pasar, ¿eh? Madre mía, me está saliendo esto... ¡Fantástico! 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 ¿Y cuánto le quitas tú? ¡Sí! ¡Veinte por dos! Pues vamos a hacerlo así. ¡Vamos! Y así nos llevamos el plus extra de puntos que nos hace falta. Vale, aquí pues yo creo que va a ser con Ike. Bueno, pues... Yo creo que ya está. A ver cuánto nos llevamos. 706. Vale, así queda bastante bien. Así mañana podemos hacer una racha igual de buena que... Vamos a salir de aquí. Vámonos a los eventos. Y vale. Ha finalizado grandes conquistas. Por zonas tomadas. Pero ¿quién ha ganado? Creo que el verde, ¿eh? Vas a verlo aquí. No, ha ganado el rojo. Pues nada. Enhorabuena para el ejército rojo. Lo hemos intentado. Y mis pobres azules con los que empecé... Se han quedado en nada. Pero bueno. También he estado a punto de conseguir aquí... Un toesto, pero... No puedo hacerlo mejor. En fin. Esto ya está hecho. Embate de Mjolnir. Empieza en cuatro días. Vamos a hacer la galería antes de meternos en la tormenta. Y bueno, aquí a ver si puedo subir estas tres plantas hoy. Que sería genial. Vale, hay cinco enemigos. A ver cómo nos los repartimos. A ver. Van a venir todos por aquí. O por lo menos la mayoría. Lo que puedo hacer es... Nada. Ok. ¿Ahora qué? Tengo que tener cuidado con estos, más que con ellas dos. Aunque ya también es potente, pero claro. De aquí solo me preocupa que... Ahora mismo solo me puedo pegar uno de los dos. Así que ahora mismo... Podemos salir bien de este turno. Vale, 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 vale. Y... A ver, aquí... Uf, qué susto. Vale, a cero. Pues voy a perder a... O a Leif o a... O a Reinhardt. Bueno, que no se extrañe que se carga este. Porque contra esta no tengo nada que hacer, si se lo carga. Ojo, que ha sobrevivido. Pues lo he dicho. No tengo nada que hacer ahora mismo. A ver. Vamos a hacer que venga. Y ahora le tendremos una mini trampa. Vale, ¿aquí cómo podemos golpearle con los tres? Vale, ya lo tengo. Tú por ahí... A ti te revienta. Pero a ti no. Vale, pues hemos superado la... La primera. Y... Te tendría que poner un sello. Pulso temporal. No. Ojalá fuese pulso temporal. Desde aquí... No. Y esto ya tiene... Menos uno. No. Vamos a combinarlo. Vale, vamos a por la siguiente. No me pueden poner de cuatro en en dos las... Las batallas. Mira, aquí hay una robusta. Aquí tengo que tener mucho cuidado con los de a distancia. Aunque suele ir también. ¡Vamos! Tenemos que hacer haste. Entendido. Voy a quitar cuatro. Voy a quitar quince. ¿Dónde estoy necesitado? A ver, le deja veinticuatro. ¡Vamos! Pero este le quita más. Le quita casi treinta. Y este le deja seis de vida y... Lo que entiendo. Pues no sé qué hacer ahora mismo. Creo que voy a tener que... Seguir retirándome un poquito. Y que Gruis ataque... Ataque a la mía de a distancia. Vale, ahí. Separaos un poquito. Ojo lo que aguanta este Gruis. Vale, ahora mismo puedo... Mmm, qué mal. Vale, se me ocurre... Algo. Pero me he tenido que salir... Más o menos bien. Tenemos que hacer haste. Ok. ¿Ahora qué? A tu lado. Vale, espérate entonces. Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya está. Que de momento... Se queda así la cosa. Y... A esto pues... Sobre todo a ella la tengo que proteger. De cara... A ella. Vale. No pasa nada. Podemos reiniciar turno si queremos. Pero no creo que me haga falta. No creo que me haga falta. A ver, se queda 25 de vida. Sí. Lo entiendo. Claro, no puedo comprobar cuánto le quita. Sí. O sea, se queda 25. Vamos a ver si... No. No. Vale, bien. Uf. Pues ahora mismo... No, ella no. Vale, 29. Pues... Que se acerque. Venga aquí. Vale, vamos a atacar a Gruis. Espero que no me... Vale, bien. Lo siento. Eres un... Eres un falso, Gruis. Que aparte aguanta un montón. No. No. Bueno. Bueno, tengo que hacer que quede vivo él. Para que se encargue de ella. Bueno, Gruis tonto no es. De eso me estoy dando cuenta. Bueno, es que él está... Nada, he perdido. Ya da igual lo que haga, que he perdido. Lo entiendo. Indudablemente. Le quito a 5. ¡Venga! Vamos a tener que estar aquí... Tanteando a la distancia. Esto se me va a quedar largo, pero... Pero no. Tampoco. Es que no puedo hacer más. ¿Este cómo apoyaba? Da igual. He perdido y ya está, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a perder... Con estilo. ¿Por qué no? Había que intentarlo hasta el final. No, no voy a reiniciar. Estamos tontos. Vale, bueno. Nos queda una y así nos quedarían... Una, dos, tres... Cuatro, cinco... Y esta seis. Para hacer en tres días. No me quieren dar el orbe, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a intercambiar. Venga, así están bien. Venga, pues tú primero. Y como este le da ataque más no sé cuánto a los aliados que están a dos casillas. Ah, no, perdón. Sí, a los aliados que están en dos casillas. Ah, vale. Pues por eso no me funciona. Pues hay que quitarle esta... Esta C. Pues eso me pasa por no leer. Como siempre, ¿eh? Indudablemente. Estás bien. En serio tenía que venir... Me voy a cambiar de religión, ¿eh? No me está gustando. Lo entiendo. Entendido. Bueno, sacrifiquémoslo. Ok. ¿Ahora qué? Madre mía, menudo becharracos me han puesto aquí para que aguanten. Nada, nada. Esto está más perdido que nada. Venga, ya está. Vale. Pues bueno, pues se queda así. Una, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. A lo mejor si voy a dos por día, aún me las puedo pasar. La galería que me erica. En fin, vamos a la tormenta. Que bastante mal he quedado ya. Mirad que dicen. A ver si lo he entendido. Nuestro objetivo ahora es destruir ese vórtice, ¿no? Eso es. Sé que veníais con intención de disfrutar del festival. Pero ¿podéis prestarle a vuestra ayuda? Faltaría más. En la vida me quedaría ansiosa mientras otros corren peligro. Mi espada luchará a vuestro lado. Esa es mi chica. Si necesitáis un par de puños en esta aventura, os presto los míos. Cuás, cuás, cuás. Mirad qué velocidad ha cogido el vórtice. Va a ser catapún. ¿Catapún? ¿En qué astra canada me han metido? Ni de broma lo echaré junto con esa dragona de segunda. ¿Perdona? No puedo permitir que ni mirades así eclisen el total protagonismo de mi excesa belleza. Miradme todo. Soy la primavera personificada. Sí, sí. Lo que tú digas, Narcian. Venga, en marcha todo el mundo. Oye, ¿pero qué os habéis creído? Soltadme, no me empujéis. Vale, a ver. Voy a llevar a Aydun. Porque de aquí de momento no tengo a nadie. Pues tengo que cambiar a Aik y poner a Aydun. Así que nada, lo siento Aik. Pero hoy no sales. En la tormenta por lo menos. Y cuando consiga al Bartred lo pondré a él en vez de... ¿Dónde está Aydun? Aquí. Bueno, va. Vamos allá. La vamos a hacer en automático, ya sabéis. Ah, mira. Podemos hacer... Tres inicios automáticos. Así que... Perfecto. Ya nos olvidamos de la tormenta por un rato. Y yo que sé, pues mientras os puedo ir contando cosillas. Con el... Pues con el Animal Crossing no pensaba yo que me iba a picar tanto, pero... Es que te mandan a hacer una cosa, luego otra, luego otra. Y cuando te das cuenta, han pasado un montón de horas. Y ahora para estos días que está uno así encerrado en casa. Yo creo que viene muy, muy bien. Porque... Prácticamente puedes estar ahí todo el tiempo, avanzar y jugar. Pues como más te guste. Sin presiones y sin nada. Así que está... Está bastante bien. Y a ver cuánto me dura el... El hype. Porque porque me dure... Para siempre. A lo mejor en dos semanas ya lo he dejado. Y eso es muy así. Igual me pasó lo mismo con el Pokémon de escudo. Y ahí lo tengo casi sin completar. O sea, tengo en la Pokédex... 285 de... De 400 Pokémon que tiene la Pokédex. Y... No sé. Habrá que... Que darle una oportunidad. Pero de momento estoy jugando y me está gustando. Supongo que lo pondré en el hilo... De Twitter. Pero más que nada cuando me lo pase. ¿Y por qué llevo a Ana aquí? En vez de llevar a Héctor? Claro, y ahora no puedo parar el... El este. Nos vamos mal en la tormenta. Que me acaba de dar cuenta que no... Que no tengo que llevar a este equipo así. Y por cierto, voy a silenciar el móvil porque luego me sonará... Y sonará aquí delante de cámara. Bueno, vamos a darle un poquito de... Rapidez a esto. Bueno, aquí viene lo importante. Así que este es el malo. Qué fuerte. Bueno, ya todos son carne para Chrome. Y no puedo pararlo el... No, me da que no. Pues... Para la próxima pongo ahí a Héctor. Vale, me han dado un montón de orbes. Tengo al personaje ya que lo he visto ahí. Y venga, vamos a darle... Clicks porque no... Por no hacer esto más largo es lo necesario. Vale, adiós Ana. En circunstancias normales Ana ahí hubiese hecho... ¡Pum! Pero... Como está a nivel 30 y estamos aún en el segundo combate... O sea, en la segunda ronda de la tormenta... Mis personajes aún tienen bastante bueno para... Para pasarla. Ya veréis como en la tercera no me es tan fácil... Conseguirlo. Y bueno, después de esto pues dejaré como siempre hasta los 10.000 primeros puntos... Que lo vaya haciendo en automático la máquina. Y ya está. Pues gracias que tengo el Fepa. Si no, no sé como lo hubiese hecho con el Animal Crossing. Y a ver si tenemos suerte en las invocaciones también. Venga, que nos queda una. Y aquí ya es como la hora de la verdad. Bueno, cuando esto me quiera dar los premios. Vale, de momento me han dado dos Orbes. Así que tenemos 11. Y no creo que consigamos más. Ojo, pues han pasado todos con vida. Espera, espera. Aquí lo vas a parar. Aquí va a ser todo así, patrón. Sí, sí. Sí. Vamos a ir. Quédate cerca. Estos cuentan como... no cuentan como armadura, ¿verdad? No, es infantería Dios, si no, menos la paliza le va a dar croma a él Armadura y encima rojo Ahora, si combate automático ya lo podemos... bueno, no Que sigue aquí Kron con lo suyo A ver, tú vente por aquí y tú quédate ahí y este ya está Pues hubiese metido a Bartre en vez de Bloom Más que nada porque estuviesen Ike y Kron los dos en el mismo equipo Para que pillasen ese apoyo entre ellos y todo eso A eso me refiero Y venga, vamos con el último Vale, pues ya está Ya hemos hecho el tercero Súper rápido además, ¿eh? Vale, tenemos 13 para... Dos o tres personajes, depende de cómo se ve la... La esta, la... La tirada Vamos a cambiar aquí el equipo A ver dónde está Bartre Buscando un bigote que no está aquí Está en... En cuatro estrellas Aquí estás Bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? 40 más 6 Más todos los que tengáis guardados En fin Voy a mirar un momento si Bartre entra Pero yo creo que sí Vale, entra de sola Y puedo poner a Faye también No, vamos a poner a Faye Que aparte la tengo a más 15 estrellas Y por qué no me habría fijado en esto antes Lo siento, Bartre Sé que quería ser protagonismo Pero De momento no Y ya me la he pasado Vale, aquí tiene que estar Ah, aquí está Pues ahora sí Dejamos así el equipo Vamos a recoger recompensas Y hoy le cuesta, ¿eh? Como santa que está... Todo el mundo conecta a internet Últimamente A ver Tú de parte a quien vienes Darán de Duque Por bueno, ahí lo tenemos Tiene Trance que es el arma Es más defensa Los he combinado más 3 Y con Dracoflores Más 5 Medición de fuego Y esto le permite Contraatacar independientemente Lo lejos que esté del enemigo Y si el rival tiene alcance de 2 El daño se calcula A partir de su defensa o resistencia La que sea más baja Vale Trocar para cambiar la posición Con Un enemigo Fobos que tiene cooldown 4 Pero Inflige un 150% de daño adicional Furia 3 Que le aumenta las stats En más 3 a la unidad Pero Pierde 6 puntos de vida Tras un ataque Venga, tipo 3 Que si el rival inicia el ataque Y la unidad tiene puntos de vida Por encima del 50% Ejecuta un ataque doble garantizado Y menos una cuenta atrás Por cada ataque De la unidad Así que Fobos Empezaría a bajar muy bien Arrebata voltal Que después de Iniciar un ataque Todos los enemigos Que tenemos varias Dos casillas Del rival Pierden 7 puntos de vida Y altiveza Ataque y defensa 3 Que le sube el ataque Y la defensa Más 7 durante el enfrentamiento O sea, al inicio del ataque Él tiene la vida Por debajo del 80% Que esto con furia Se puede conseguir Así que nada Ahí está el darán de duque Con una gorrita Y vamos a invocar Y venga Preferencia roja Y si no hay Pues yo sé Azul que hay más Y si no Por lo que más color tenga Vale, pues solo vamos a poder Hacer dos Dos tiradas Porque necesitaríamos Mínimo 14 Para sacar 3 personajes Vale, pues no sale humo Una Azulil Mira Hablando de ella antes Vale Vamos a dejar de invocar Y vamos a Ahora A lo que más haya Si hay rojo Pues rojo Pues Ah, vale No hay gris Pues como son Azul y verde Pues vamos a la azul A ver si no sale un personaje De alguna manera Me da que no, eh Un Tsubaki De 4 estrellas Pues mala suerte ¿Qué se le va a hacer? Vamos a transformarlos En manual Como siempre Y bueno Aquí lo tenemos Espérate Podemos ver Las habilidades Que aprenden Garrote con Egil Si Se encuentra Un radio Dos casillas Bueno Este ya lo habíamos visto En el desvío Pero bueno Ahí vamos a ver A Alex Kanor A ver lo que hace Obtiene ataque Defensa A más 5 Y se anula Sus penalizaciones De ataque Defensa En combate Vale Aleja un aliado Dos casillas De distancia Construir Para que no puedan Pasar los Los rivales Si tiene la vida Por encima del 50% Impide a los rivales A todas las arcasillas Adyacentes A la unidad Sin efecto Frente a la habilidad Pasar Vale Ola ataque impar 3 Al inicio los turnos Impares Otorga ataque Más 6 A la unidad Y a los aliados Adyacentes Durante el resto Del turno Aunque no haya aliados El recibe La bonificación Así que En los impares Tendrá Más 6 Y Este más 5 Si está Dos casillas De un aliado Así que Puede tener Más 11 De ataque Bastante bien Pero bueno De momento No nos centremos En él Y estos dos Los voy a transformar En manuales Porque creo que Subaki renta más Con más defensa Así que nada Eh Que lo tengo seleccionado Casi Casi lo transformo Pues nada Vamos a dejar El vídeo por aquí Vamos al castillo A ver si está aquí El darán de antes No Pues una nueva La silvia de 15 Bueno Os la dejo ahí Porque ahora Comentarla Nos llevaría mucho tiempo Más ataque Combinada Más 10 Con más 4 de la coflores Bendición de tierra Ahí está El arma mejorada Que da más 5 puntos de vida Más 4 resistencia Y ya pues Fuego bailarín Que si usa una habilidad Esta de Bailar o cantar Creo que es El objetivo Obtiene Atac más 4 Ciclón bailarín No sé lo que hace Vamos a verlo Que si os sacan A bailar Obtiene el objetivo Le decía Más 3 Más resistencia 4 Ojo pues a lo tonto Y con esto No da nada No Bueno pues Os las voy a ir poniendo Así Para que las veáis Vosotros Porque si yo me pongo A hablar Tardo un poquito Más En enseñaros Toda esta información Pero bueno Así os hacéis una idea De De la Silvia De XC Y nada Vamos a dejarla aquí en pantalla Espero que os haya gustado El video de hoy Hemos hecho bastantes cosas No muy productivas algunas Pero Estamos a un pasito más De conseguir cualquier unidad Cinco estrellas Aunque no sean las del banner Pero bueno Siempre sean personajes nuevos Son bienvenidos a mi castillo Por lo menos Así que nada Decidme que tal os ha ido En las grandes conquistas Y que no sea el Tyler Este el que me comente Como habéis empezado la tormenta Si ya habéis conseguido A la unidad cinco estrellas Porque he visto en Telegram Que ya Alguien tenía al Bartre Al 40 Y estaba preguntando Que voy a ponerle Y todo eso Así que nada Decidme como vais En general En la partida Y nos vemos mañana Con más Fire Emblem Adiós Pupotes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reach for my hand I'll soar away Into the dawn Oh, I wish I could stay Here in cherished halls In peaceful days I fear the edge of dawn Knowing time betrays Let's go Let's go Let's go Let's go Daylights pass Through colored glass In this beloved place Silver shines The world dines A smile on each face As joy surrounds Guns over the bounds And I can feel them And I can feel them breaking free For just this moment Lost in time I am finally me Yet still I hide Behind this mask That I have become My blackened heart Scorched by flames A force I can't run from I look to you Like a red rose Seeking the sun No matter where it goes I long to stay Where the light dwells To guard against the cold That I know so well But you guys here The world dines You And I can feel like